Creo que esta fue la gran conquista, porque nosotras lo sentíamos como una paradoja y yo lo sentía hasta casi como una ofensa, algo que te da mucho dolor personal, porque los antiderechos, ¿qué planteaban siempre? Ellos nos arrebataban la palabra vida, ellos decían que el aborto era la muerte y que ellos eran la vida, y que defendían la vida. Y cuando nace la campaña, se planteó muchos objetivos, pero uno fue la disputa del sentido, del orden de lo simbólico, de decir la vida está de nuestro lado, la vida está del lado de las mujeres, la vida está del lado de quien defendemos los derechos, las varones, las mujeres, los que pensamos en una sociedad que nos incluya y nos reconozca en toda nuestra diversidad y en un Estado que garantice que esto sea una realidad para todos y para cada una y para cada une esté en el sector social, viva en el lugar que viva. Este es el lado de la vida y eso lo ganamos. Este año, de esta ley, tiene quizás un peso enorme y simbólico mucho mayor de lo que efectivamente es la ley, porque sin duda la ley del aborto legal nos permite una práctica sanitaria, nos permite disputar lo simbólico, sin duda. Se reduce la mortalidad materna muchísimo, se está reduciendo en este momento, como nunca logramos con ninguna de las otras medidas que intentamos hacer, aisladamente se reduce la mortalidad materna. Pero no es solamente eso, se introduce una forma de pensar distinta, que es el feminismo, a la institución. El feminismo no solamente está modificando la práctica del aborto legal para permitirnos que esto no sea clandestino, no genere muertes, no estigmatice, todo lo que ya sabemos y que venimos discutiendo. Está poniendo una perspectiva de discusión del poder en el sistema de salud que es indispensable para poder tener miles de otras cosas.